Gracias por seguir con nosotros en Profundizarse y estaremos hablando el día de hoy sobre Global Compact y RSI. Para ello me acompañan dos expertos. Ellos son don Ernesto Medina, presidente de la red local de Global Compact en Nicaragua y también es el rector de la Universidad Americana. Me acompaña también don Dionisio Sainz, quien es primer vocal de la red local de Global Compact en Nicaragua y coordinador de desarrollo sostenible de Holcic Nicaragua. Me gustaría que empecemos hablando, don Ernesto, sobre qué es el Pacto Global y quiénes integran la red del Pacto Global en Nicaragua. Bueno, el Pacto Global es una iniciativa del anterior secretario general de Naciones Unidas que en una reunión con empresarios, esta ya famosa reunión de Davos Suiza que se lleva a cabo cada año y que reúne a los principales jerarcas del mundo empresarial. En la reunión de 1999 el secretario general le propuso a los líderes empresariales del mundo que crearan un movimiento para ayudarle a Naciones Unidas a cumplir con los grandes objetivos de Naciones Unidas pues la paz, el desarrollo, la igualdad, la equidad y sobre todo les puso el reto de dar un aporte para enfrentar los retos de estos tiempos complicados que vivimos de globalización pero también de mucho escepticismo sobre las ventajas y los beneficios de la globalización. Los empresarios asumieron el reto y de ahí surgió la idea de organizar este movimiento a nivel mundial de los empresarios o sea, para que los empresarios ya no estemos como espectadores de estos grandes procesos que están ocurriendo en el mundo de tratar de tener un desarrollo sostenible, de enfrentar los retos globales como el cambio climático, etc. sino que ser partícipe y protagonista activo. En Nicaragua el movimiento se comenzó a gestar por iniciativa de unirse. Unirse asumió el llamado de Naciones Unidas y convocó a un grupo de empresas del país. Actualmente somos 33 miembros en Nicaragua, empresas de todo tipo, empresas grandes como Holcim, Telefónica pero también hay un buen porcentaje de empresas que son empresas pequeñas y medianas. Don Dionisio, ¿qué acciones ha ejecutado la red local del Pacto Global en Nicaragua con las empresas? Bueno, este año particularmente fue importante desde el punto de vista de la regulación interna de la red local del Global Compact ante las autoridades nicaragüenses competentes en la materia y se pasó todo un primer proceso relacionado con el establecimiento de los estatutos, todas las normativas que establece el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio y otras entidades del país. Esa fue una primera regulación que nosotros a la cual tuvimos que someternos. Sin embargo, posteriormente desarrollamos charlas y capacitación en los cuatro ejes fundamentales de la red. Particularmente temas que tienen que ver con derechos humanos, medio ambiente, normas laborales que son también importantes en todas las empresas y obviamente los temas relacionados con corrupción o antisoborno sino que son temas vinculados a los cuatro ejes que establecen diez principios con los cuales seguimos nosotros en la red global del Global Compact. De tal manera que igualmente desarrollamos algunas actividades vinculadas al índice de progreso social y los objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos dos actividades este año pasado y seguimos profundizando estos temas porque creemos o estamos bastante convencidos de que no hay empresas que sean sostenibles si no aplican estos principios progresivamente hasta completar, digamos, al 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. Es para nosotros un pilar fundamental concientizar, clarificar y profundizar estos temas en las empresas para que asuman responsablemente temas que son de correspondencia para todos. Don Ernesto, quizás algunos de los empresarios que nos están viendo en este momento se deben de preguntar cómo unirse al Pacto Global. Bueno, es sencillo, ¿verdad? Únicamente hay que comprometerse a cumplir con los diez principios que forman la base de este gran movimiento mundial de empresas por un mundo mejor y tiene que hacerse una solicitud. En este caso se puede hacer con unirse, llenar un formulario y comprometerse al cumplimiento de los objetivos. No hay mayor trámite porque este es un movimiento voluntario, ¿verdad? Los que nos hemos adscrito al Pacto Global pues lo hemos hecho de manera voluntaria porque sí queremos ser parte de un esfuerzo mundial para dar un aporte a un mundo, la construcción de un mundo mejor, pero también pensando en nuestras empresas. O sea, queremos que nuestras empresas sean mejores, que sean un ejemplo y desde el cambio, la transformación en nuestras empresas ir contribuyendo a crear un mundo empresarial, laboral en Nicaragua mejor, más transparente, más comprometido, más humano y de esa manera ayudar a construir un país mejor también. ¿Algunos de los requisitos que se piden tal vez que nos pueda compartir? No, son únicamente tener la voluntad y la disposición de cumplir con estos 10 objetivos que como ya mencionaba Dionisio, tienen que ver con medio ambiente, con mundo laboral, derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Y ahí pues, por ejemplo, rechazar cualquier forma de trabajo infantil, cumplir las leyes laborales, respetar la organización de los trabajadores, promover tecnologías limpias. Son compromisos que se van incorporando en la empresa. No es que de un día para otro todas las empresas vamos a cumplir los 10 principios al pie de la letra. Algunos de ellos son complejos, son temas culturales que hay que ir cambiando y transformando. Lo importante, como decía, es tener el compromiso voluntario de ir mejorando cada día y tener empresas mejores y teniendo empresas mejores, tener un país mejor. Para complementar también, lo único que tenemos que hacer anualmente es reportar. Es decir, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar, pero también tenemos que informar anualmente. Nos corresponde a las empresas reportar en lo que se llama un informe de progreso las actividades que vamos ejecutando en los cuatro ejes fundamentales del Global Compact. Como ya mencioné, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra la corrupción y las normas laborales. Don Dionisio, ¿qué beneficios tienen las empresas al formar parte del Pacto Global? Bueno, uno de los grandes beneficios es que incluso recientemente en la última reunión y elección de la Junta Directiva, uno de los representantes de empresas decían nosotros no podríamos continuar compitiendo en acceder a recursos de financiamiento si no estamos vinculados al Pacto Global. Es decir, nosotros estamos normados, regulados y nos miden a través de distintos índices de sostenibilidad. De tal manera que esos índices de sostenibilidad también ahora son un requisito para poder acceder a licitaciones en el mundo empresarial global, pero también a financiamiento por las grandes industrias y los grandes financiadores a nivel mundial. Las agencias de financiamiento exigen ahora que estén reportando en el Dow Jones Global Index, por ejemplo, de sostenibilidad, que es importante para acceder a recursos. Entonces, ese es, por decirlo así, uno. Pero creo que lo más fundamental es que aseguras que el cumplimiento de estos beneficios para los trabajadores en materia de normas laborales, por ejemplo, asegura mayor productividad, una mejor armonía laboral en toda la empresa y las que están relacionadas. Hay alianzas público-privadas que se están gestando a partir de este tipo de normativas que estamos cumpliendo. Y obviamente, pues, los mismos ejes de trabajo, como los temas de derechos humanos, los temas de medio ambiente, nos aseguran estar en una mejor posición relativamente y competitividad con otras empresas. Y así otros muchos ejemplos del tema de la anticorrupción. Ya sabemos nosotros que en el pasado reciente han habido muchas empresas que se han ido a la quiebra o han quedado totalmente inactivas por el hecho de no respetar normativas de esta naturaleza. No vamos a poner ejemplos, pero ya se cuentan por decenas las empresas en el mundo que están extinguiéndose por razones de no cumplir con normas de esta naturaleza. Interesante. Don Ernesto, ¿se debe pagar algo para poder pertenecer al pacto global? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora, como dije, es un movimiento voluntario. Pero desde el año pasado, la oficina de Nueva York, el movimiento tiene una oficina en Nueva York, no depende directamente de Naciones Unidas y por lo tanto no recibe un financiamiento de Naciones Unidas y por lo tanto se hizo un llamado a las empresas que forman parte del pacto global a nivel mundial de contribuir al sostenimiento de este movimiento y para crear un fondo también que permita a las redes más débiles de países como Nicaragua, por ejemplo, a que puedan desarrollar sus propios proyectos. Entonces se está discutiendo todavía un esquema de cómo hacer autosostenible este movimiento con aportes de las redes locales y de las grandes empresas, sobre todo, que forman parte del movimiento. Aquí todavía en Nicaragua no hemos definido cuál va a ser el esquema, pero pensamos que va a ser un aporte simbólico porque prácticamente todas las empresas que formamos parte del pacto global en Nicaragua también estamos formando parte de Unirse o de las cámaras del COSEP o de otras cámaras donde también aportamos. Y comprendemos que es una carga pesada para las empresas estar pagando estos aportes de membresía a diferentes organizaciones y por lo tanto cuando se define el esquema pensamos que va a ser un esquema. ¿Qué temas puedo abordar dentro de estas reuniones que ustedes llevan a cabo? Bueno, es simple. Realmente, como ya también se ha mencionado, basta con solicitar ante la red local del Global Compact y sus miembros de Junta Directiva o acercarse a una de las empresas que están afiliadas al pacto global en Nicaragua o finalmente también acudir a Unirse. Incluso en la página de Unirse aparece el vínculo directo al Global Compact de Naciones Unidas y pueden accesar a esa página y están los formatos necesarios para adherirse a este pacto global. Creo que para nosotros lo importante es que puedan acercarse a las empresas que estamos vinculadas al pacto global o a la Junta Directiva o a sus miembros y de una u otra manera consultar. Nosotros estamos abiertos y muy dispuestos a apoyar todo el proceso de fidelización a este pacto pero también a la aplicación de las normativas, a capacitarlos, a darles charlas o como hicimos también el año pasado a dirigir, digamos, algunos esfuerzos para mejorar los reportes de las distintas empresas que están vinculadas al pacto global. Es sencillo. Como ya se ha mencionado, no se quiere ni se pretende que de una sola vez los cuatro ejes en sus diez principios van a ser cumplidos. Vamos a ir gradualmente cumpliendo algunos de los principios pero es importante que se sumen a este esfuerzo y ser parte de las buenas prácticas que cada una de las empresas estamos desarrollando en un modelo que nosotros creemos va a ser sostenible o va a garantizar la sostenibilidad de las empresas en el futuro próximo. Y para concluir, don Ernesto, ¿cómo pueden las empresas utilizar el logotipo del pacto mundial? Bueno, se tiene que tener el visto bueno de la oficina de Nueva York de que la empresa está cumpliendo con los compromisos que asumió al ascribirse o sea, estar al día con sus reportes anuales y tener el visto bueno para usar el logotipo que es muy importante. Como dijo Dionisio, antes, en la actualidad, más y más empresas a nivel mundial, empresas internacionales, organismos financieros que apoyan sobre todo a pequeñas y medianas empresas piden el sello del pacto global a las empresas para poder trabajar con ellas para ser proveedores, por ejemplo, ya de empresas a nivel internacional prácticamente tiene que ser la empresa que quiere proveedores, que quiere trabajar con ciertas empresas a nivel mundial, tiene que ser parte del pacto global. Gracias don Ernesto Medina, presidente de la red local del Global Compact en Nicaragua y también rector de la Universidad Americana. Y también muchas gracias a Dionisio Sainz, quien es primer vocal de la red local del Global Compact en Nicaragua y coordinador de desarrollo sostenible de Holsting Nicaragua. Con esta información vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse.